Cuando ves una modelo en una pasarela, ves eso, ves el físico, ves la belleza exterior, pero no conoces lo que hay detrás, la pasión, la entrega, el esfuerzo. Cuando no existe eso, que yo lo llamo profesionalismo, no existe nada. La confianza que transmite una modelo son sus valores, eso es lo que le fortalece y lo que le hace ser una persona que puede proyectar, que pueda atravesar el lente de una cámara. El haber sido modelo me ayudó muchísimo para entender a los modelos, haberlo vivido en carne propia y saber lo que es el profesionalismo y, por otro lado, la exigencia que necesitas y cómo tienes que hacer equipo con un manager. No puedo creer lo que estoy oyendo, ya una persona segura, eso es lo importante y lo que yo siempre busco. La seguridad es muy importante en cualquier persona. Yo me considero una persona muy segura de mí mismo y eso viene de mi autoestima y de gustarme como persona. Y, bueno, también es parte de un juego, ¿no? Este trabajo tiene otra faceta que es mi trabajo, que es el glamour, las cámaras, las fotos, tal. Es una parte mía, pero no me lo tomo muy en serio.